No, buenísimo. Ya, Paula, ¿para dónde nos vamos con usted ahora? Ahora nos vamos a seguir hablando del amor, chiquillos, porque estamos en el Día del Amor. Creo que ya está pasadito la hora, pero no importa. Por fin. Nos quedamos con ganas de seguir hablando del amor. Y no solo en el Día del Amor, pasan cosas lindas, como citas, bueno, un poco de morbosidad estuvimos por ahí. Pero también hay términos de relaciones, hay chascarros. Entonces, les traje un par de videitos muy divertidos para que veamos de cosas que le pasaron a parejas. Por ejemplo, vamos con el primero, que es una pareja, ¿no es cierto? Se fueron a un parque de diversiones. Oye, se nota que él es muy exitoso, se nota que él es muy exitoso, Paula. Sí, él es muy exitoso. Pero por qué ese prejuicio a lo mejor le va a la raja. Con eso digo, señor. Él no quería subirse porque tiene mucho pánico, ¿no es cierto? Y ese estaba muy bien, pasándolo bien, y le decía, dale, dale, pasándolo bien lo que tiene. Ese estaba muy feliz. Yo soy el de la derecha. Él no tiene cara de feliz, la verdad. Pero... No, 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 yo no puedo seguirlo hasta acá, no puedo. No puedo seguir contigo. Le dice, ah, quiero recordar contigo. Él tiene un super mal indicador de cómo va la relación sexual entre ellos, ¿sabes? Es que sí, porque dicen que la adrenalina como que a uno le sube un poco el deseo sexual. A este chico parece que él no quiso saber más nada. Le mató toda la pasión. Le mató toda la pasión. Evidentemente, se habrá arrepentido después de bajar de lo que dijo. No, porque... Pero cachá, cachá, cachá. ¿Ella? Ella le dice, ¿qué estás diciendo? Ahí se acaba de dar cuenta de lo que le dijo. Es que aparte, miren la cara de ella cuando empieza a cachar que él se lo dice repetidamente. Entonces ella dice, me está diciendo en serio. Ahora, perdona, yo fuera ella y veo este video y veo la cara que pone él. También le digo... También lo dejo, sí. Sí, lo dejo. ¿Cómo estás miedoso? Lo dejo, perdón. Ahora, parece que los curados, los miedosos y los niños dicen la verdad. Siempre. Y ella, mira como le dije, eres un cínico, cabrón. Él es poco masculino igual para ella, ¿no? Ella es como más masculina que él. Mirá la cara, pobrecita. No puedes ver. ¿Cómo terminó esto? ¿Esta arrepentirá ahora? Dirá, no, era bro. No, la dejó nomás. Ya está. Ay, no. ¡Toma! ¡Se terminó! Pero es una película. ¡Una, una! Esto fue un 14 de febrero. ¿Pero esto es real? Esto es real, señoras y señores. Hacemos el dato y no va a ir a Fantasilandia. Exactamente. O sea, no, y yo tengo un amigo que ayer me contaron que llevó a su pareja a Fantasilandia. Espero que hayan tenido un bonito viaje. Repítalo cuando quieran. Imagínate que tiró la cara de su... Lo mejor del video, no tal. Me encantó. O sea, una cita que podría haber sido maravillosa para los dos terminó en término de pareja. Pero es cierto que cuando uno está con la adrenalina alta, dice cosas que no diría... Te lo quiero hacer por... Pero, oye, no. A mí me pasa al revés. Cuando uno está nervioso, bueno, depende de cada persona. Como que te cuones más... Ay, no, no, te dije que no tengo que... Yo la protejo a la mitad. Claro, al contrario. ¿No? No, no la protejo a Tosa. Ese chiste del tipo que tenía otra mujer, no haya como decirle a su novia, ¿no se lo sabe? No, no se lo voy a contar. O sea, Pablo y de quien quise, no todavía. No, pero no se lo saben de un tipo que tenía otra mujer, no haya como decírselo. Y el amigo le dijo, bueno, cuando estés teniendo sexo... Sí. ...en el orgasmo... Ay, no. Otro día se lo voy a contar, otro día se lo voy a contar. No, dale. No, no, no. No, no, no. No, y le dice, cuando estés teniendo sexo aprovecha el clímax... El mejor momento. ...y ahí dile, para decirle que tenés otra mujer, ahí va a pasar piola. ¿Nosotros saben? Sí. Bueno, otro día se lo voy a contar. No se lo voy a contar. No, dale. No se lo voy a contar a mí o contar a mí, chico. No, 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 no. Vamos con la siguiente. Ahora, no hay nada peor cuando el amor no es correspondido, ¿no es cierto? No hay nada peor cuando te rompen el corazón. Y Juli es la única que dice que sí. Lo pasa siempre, güey. Sí. Lo pasa siempre. Y sobre todo cuando le dan amor a esa persona más cercana a uno, en realidad. O sea, imagínate que a ti te guste alguien y esa persona no está enamorada de ti, no te quiera a ti, quiera a tu familiar, a tu amigo, a tu más cercana. A tu amiga. A tu amiga. A tu amiga. A Juli. Así le pasó a esta niñita, por favor, veamos el video. Qué terrible. Ahí va él con sus rosas. No. Y una carta. No. Toma, ese galán de Erdauer. Ella la está esperando. Mi bebé. Ese galán. Say happy day, Aria. Abre la puerta y... Ay, no. 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 Pobrecita. Pobrecita. No. Se quedó caradita. Me dio mucha pena. Su primera ruptura de corazón. La primera vez que le rompen el corazón tranquila, querida, van a ser muchas más. Ese niñito creció y es arenito. Y pensar que después de esa quedan tantas más. Obvio. Y ahí es cuando uno empieza a decir, son todos iguales. Hacen siempre lo mismo. Qué terrible. Por eso no andas sola. Y por eso no regalaría más cosas en San Valentín. Y luego preguntan que por qué somos desconfiadas, que por qué tenemos miedo a que nos hagan daño. Esa es como esa cosa del colegio. Cuando uno ve que alguien te hace señas y tú haces señas así y llega la gente que está atrás. Sí, te queda como... Hay una amiga casosa con Bima González. Sí. Y viene así. Y ya pasando ella y es así. Y yo me digo, ¿tú no? Y llega a mí. Y me hizo así. No, tú no. El de atrás. Eso es lo peor. Y yo uno me lo dije, lo logré. No, no. Y ahora yo. Ya se filma. Ahora, esto sí que es un chascarro porque cuando piden matrimonio o cuando el momento más esencial de la pareja, ¿no es cierto? Cuando se declara realmente el amor y piden matrimonio y lo hacen en una manera así, pero demasiado pública. Y miren lo que le pasó a este hombre en el medio del partido de fútbol de básquetbol en España, decidió proponerle matrimonio. El partido en medio del fútbol de básquetbol de España. Sí, exactamente. Es que juegan al fútbol y al básquetbol. Está buscando el anillo, ¿eh? ¿Y ahí? Ahí está él. ¿No es cierto? Esto hizo noticia en España, hay que decirlo, porque fue tremendamente hermoso el gesto de él y ella como que... ¿Me corrió la cara? ¿Me corrió la cara? ¿Me dijo que no? Fue lo más inesperado. Porque... ¡Mirá cómo le tiembla la mano! Ella le dice, no nos vamos a casar. Pero no entiendo, ¿sí o no? Pero, bueno, ¿le dijo que no? Bueno, efectivamente, esto hizo noticia. Uno en un casal, había discutido, él se había mandado una cargada y dijo, ya, sí lo arreglo. Y luego Nadie va a pedir un matrimonio, está seguro. Exactamente. Tiene alguna... Yo creo que ella sufrió un poquito de pánico escénico, pero bueno, pero igual efectivamente le dijo que no. O sea, ahí como que quiso salir de la situación y bueno, hizo noticia allá en España, porque imagínate este espectáculo que se mandó. Entonces le preguntaron, ¿y cuál fue la respuesta después que le diste? Porque en ese momento como que no se supo si le dijo que sí o que no. Y le dijo no. Y le dijo que no. ¿Le ha pasado a usted? Porque generalmente la mujer no pide. Siempre le piden. Pero ¿le ha pasado que le han pedido a usted un momento incómodo? ¿Le dicen que no al pretendiente? Yuli, ¿te ha pasado muchas cosas? Me ha pasado eso igual. Sí, sí, sí. ¿Cacha, no le piden? Me han pedido, pero yo no. No casamiento, obviamente. No, casamiento no. ¿Estás pedido qué? ¿Estás pedido qué? ¿La flor? ¿Qué? ¿La prueba de amor? ¿Qué? Claro. Es que es difícil. Me ha pasado que se me han declarado amigos, que yo la verdad no me lo esperaba porque eran mis amigos y obviamente yo le tengo que decir que no, que somos solo amigos y nada más. ¿Y qué ha pasado ahí? ¿Cuál ha sido la reacción? Porque una o él se lo toma bien, otra llora, tres salta por el pasillo. No, se cortó la amistad, la verdad. Dejamos de ser amigos. Es que no podés tener amigos. Que te tengan ganas. ¿Y algún novio, Carla, que iba un poco más adelante de lo que ustedes esperaban? Que él quería avanzar más, llegar a otro puerto y ustedes no tanto. Sí, me ha pasado. Sí, sí, sí. Con la palabra esa, las dos palabras en realidad, te amo, ahí es como que... Ah. Ay, no sé si para tanto, ¿viste? ¡Toma! No, de repente decís gracias. Claro. Que creo que es muy buena respuesta, te amo. ¿Qué contestaste? ¿Qué tenés que decir ahí? Gracias. Gracias. Y ahí ya das a entender que en realidad el otro está avanzando y vos te querés quedar un poquito más en el molde. Bueno, Paula, te quería escuchar decirte que te amo. Yo también, Paula. Gracias. Yo también, Paula. Vamos a ver que sigue, vamos a ver que sigue. Bueno, pero no todo en pareja son, no sé, malas situaciones, que te digan que no, que el amor no sea correspondido, sino que también en pareja se lo pasa bien y hay momentos muy felices. Así que traje un compilado. Así que traje un compilado de lo que, de las raras ocurrencias que hace la gente en pareja, la verdad. Póngale play, señor director. A ver, se lo está poniendo en público. Mira el negro WhatsApp. ¿Esto fue? Poniéndoselo en público. Un desnudo. Y ahí están bailando, la parejita, ¿eh? Y viene todo bien hasta que al frente de toda la familia. Ahora ella andaba con calzones, no había fiesta después. Bueno, ay, pobre. Tampoco pasa nada, sino... Ahí, eso... Y se emocionó tanto que se... ¿Cuánto años habrá esperado? Y ahí, el momento romántico, pero... Ahí está el maestro. Ahí está el maestro. Toma, mira, mira, mira. Amor, qué pedo. Mira, perreando, compadre. Ahí está mal, marrín. Pero, prefiero dormir. Oh, don. Qué cortado. Qué cortado. A mí no me gusta. Y ahí ya de chiquita, los niños, ¿viste? Haciendo escándalos. No. Tenas de celos. No. No. No me gusta que bailes con ellas. Toma, perra, sucia. Es mío, es mío. No, no me gusta ahí. Pero, ¿cómo? Tan chiquita. ¿Por qué? Me refiero bailar solo, le dijo. Y el paso malo, ¿vó? Y ella, se fue llorando. No, no. Se quedó con chicos como yo cuando era chico. Es lama. ¿Verdad como yo? Es lama. Ahora, esto está cocinando. A esto a mí me ha pasado. Empecé al momento hot. Pero eso me ha pasado, sí. Entonces, no quiero que sigas cocinando, mi amor. Quiero estar contigo. Toma, te lo quiero poner. No, no, cuidado. No, no, no. Eso sí que está caliente, ¿eh? Esa es la que terminaron. Está muy caliente. Muy sigue caliente. Eso está caliente. No te pasa. Pero como lo así después cuando estás en posición...